¿Tú sabes por qué soy la mejor? ¿O que nunca me conformo? Deberías aprender a estar satisfecha con lo que te viene a hacer feliz. ¿Eres feliz ganándome el euro en el mes? Y siendo la misma mierda en clase todos los días. Además, hoy en día ¿quién busca ser feliz? Cuando puede ser el mejor. ¿Qué bonito traes el fútbol? ¿Tienes una foto? Patético. ¿No? ¿Cuándo vas a bajar las manos? I'm a boss, he has welcome, bitch. I make bloody moves. Bro. ¡Suscríbete al canal!